¡Levántate con eso! A principios de 1972, Miles vuelve a tener problemas con su cadera, lo que le impide ejercer ningún tipo de entrenamiento físico, a lo que es tan aficionado. Acude a la cocaína y el alcohol para calmar sus dolores. Como consecuencia de ello, es hospitalizado por cálculos y una úlcera en el estómago. Tendrá que esperar hasta junio para reponerse y comenzar las sesiones de grabación de On The Corner. En su nuevo disco, el trompetista está acompañado por un grupo variable que incluye a lo largo de las diferentes sesiones a Dale Lindman en el saxo soprano, Carlos Garnett, salso tenor, Benny Maupin, trainete bajo, Harold William y Chico Rea y Henry Hancock en teclados y sintetizadores, Colin Walcott y Khalid Balakrishna en el cítar eléctrico, John McLauling y David Krimar en guitarra, Michael Henderson en bajo, Jack Dejonette, Al Foster y Billy Hart en batería y percusión, y Van Dijk Roy en tablas. En septiembre, comienzan las sesiones de grabación del álbum Levántate con eso, y el 29 del mismo mes ofrece un concierto en el Philharmonic Hall del Lincoln Center, que será grabado y publicado bajo el título Mal Davis in Concert. La rítmica se ha endurecido gracias a la presencia de Al Foster. El tono general del grupo es claramente funky, y los teclados parecen servir tan solo para sostener las capas sonoras estáticas que interpreta el cítar. El 21 de octubre, el trompetista se duerme al volante de su deportivo Lamborghini y se rompe ambos tobillos. Pese a tener que llevar un yeso durante tres meses, en diciembre vuelve a grabar y en enero de 1973 se hace la gira. Este accidente reaviva sus dolores de cadera que combate con morfina. A principios del verano viaja a Japón y a Europa con un septeto formado por Dave Liedman, Reggie Lucas, Pete Cosey, Michael Henderson, Al Foster y Maturne. Miles se ocupa a la vez de la trompeta y los sintetizadores. El grupo recala en Montreux, París y el Festival de Antibes. En otoño pasa por Alemania, Yugoslavia e Italia y termina la gira el 15 de noviembre con un concierto en el Palau de Sport de París. Su música es la demostración palpable de su interés por volver a las raíces africanas del blues, como lo prueban el uso de la percusión, el abandono de los instrumentos hindúes y la presencia permanente de dos guitarristas. El 30 de marzo de 1974, el grupo actúa en el Kennedy Hall de Nueva York con un saxofonista suplementario, Azar Lorenz, y el tercer guitarrista, Dominique Gaumont. El concierto es grabado y será publicado bajo el título Dar Mogus. En junio, el trompetista entra nuevamente en el estudio de la oración para registrar el tema He Lover Heed My en homenaje a Duke Ellington, fallecido el 24 de mayo. Esta interpretación aparecerá en el álbum Levántate con eso. Una vez más, la crítica o una parte de ella está de uñas con Mal Davis. Se le reprocha haber abandonado la trompeta por los teclados, haber dado la espalda a su público e incluso haber escupido en escena. No obstante, en febrero de 1975 volverá a cosechar un éxito considerable durante su gira por Japón con un septeto en el que los saxofonistas Dave Lidman y Azar Loren son sustituidos por Sony Fortuna. Los conciertos que la banda ofrece en Japón serán publicados en dos discos, agarta y pangaea. Aquí la música de Miles irradia una energía intensa y vibrante llegando al umbral del dolor o al borde de una explosión de goce. El hombre con su trompeta Durante el otoño de 1975 el estado de salud de Miles empeora drásticamente. Sufre una úlcera, trombosis en los hombros y en las muñecas, quistes en las cuerdas vocales y contrae una neumonía. En diciembre se le sustituye la prótesis de la cadera lo que provoca una larga convalescencia durante la cual deja de tocar aunque no de entregarse a todo tipo de excesos. Entre sus escasas actividades musicales se cuentan un proyecto frustrado para adaptar con Gilevan Tosca de Puccini y algunas sesiones de grabación con un grupo que incluye al guitarrista Larry Coriel y que acaban en nada. De hecho, el trompetista no volverá a trabajar hasta principios de 1980. Miles vuelve a llevar una vida ordenada y recupera las ganas de tocar gracias a su relación con la actriz Cicely Tyson con la que ya había estado vinculado a mediados de los años 60. A principios de 1980 Vincent Bilbo su sobrino le hace escuchar una grabación del cuarteto que ha formado con Robert Irving en los teclados Randy Hall en los teclados y la guitarra y Felton Cue al bajo. El trompetista se une a ellos contrata al saxofonista Bill Evans y el primero de mayo entra en estudio para la primera sesión de grabación de lo que será El Hombre con su Trompeta. Habrá que esperar hasta mayo del año siguiente para que los seis temas del álbum tomen su forma definitiva. Fab Time, Backseat Betty, Shoot, Aida y The Man con su trompeta marcan el regreso de Miles al primer plano de la escena. A lo largo de las sesiones el grupo inicial aumenta con la presencia de Marl Ester en guitarra, Marcus Miller en el bajo, Al Foster a la batería y Sammy Figueroa a la percusión. Mino Cinellu sustituirá a este último en junio para los conciertos del conjunto en el Kicks de Boston. El 5 de julio de 1981 Miles anuncia su regreso oficial a la vida pública con una actuación en el Avery Fisher Hall de Nueva York. Ese mismo año realiza una nueva gira por Japón. Durante estos conciertos se graban los temas que formarán parte del disco We Want Miles, en particular Jean-Pierre, una versión personalísima de la canción infantil Do Do, Elephant Do. Si bien la prensa especializada vuelve a mostrarse reticente y encuentra el álbum El Hombre con Su Trompeta y la guitarra estén demasiado rockeras, el rejuvenecido grupo obtiene un gran éxito ante el público. Sin embargo, Miles se fatiga rápidamente y sufre una neumonía crónica. Una mañana se despierta con la mano derecha paralizada y por un momento cree que deberá abandonar la música para siempre. Por fortuna, tras seguir un régimen prescripto por un médico chino, recuperará la movilidad de la mano. En la primavera de 1982 actúa en Londres y Roma. En agosto de 1982 comienza la grabación de su nuevo disco titulado Star People. A tal efecto contrata a un guitarrista suplementario, John Scofield, que saldrá de gira con el grupo a partir de ese otoño. Miles toca en el Feld Forum de Nueva York la noche de San Silvestre con un septeto formado por Bill Evan al saxo, John Scofield y Mayester a la guitarra, Marcus Miller al bajo, Al Foster a la batería y Mino Cinello en la percusión. Nos despedimos hasta la próxima semana con tema de amor para Lina. Rodolfo Tornello saxo tenor Osvaldo Tornello piano y Mino Cinello 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 Amén. 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 Amén.